Yo voy caminando A la montaña donde nací Yo voy caminando A la montaña donde nací No puedo vivir A la noche del camino En el cielo Yo miraba Una estrella No puedo vivir Que no viva Va a ser tiempo Yo voy caminando A la montaña donde nací Yo voy caminando A la montaña donde nací No puedo vivir De lado a lado del camino Va a ser tiempo De la montaña donde nací 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 Yo voy caminando A 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 la montaña donde nací El ffer Y sob